Así como bailas, es que me gusta Como tú me miras, es que me gusta Yo no sé lo que me pasa, cuando la vuelva a mirar El corazón se me para y me hace tiqui, 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 tiquita Tiqui, tiqui, tiquita Esta canción que canto amigo, es una más de dolor Si es que me ven llorando amigo, discúlpame por favor Trampa, ¿por qué me hiciste trampa?